Remenea, remenea, para dentro y para afuera, para la izquierda y la derecha, mira lo que pasa cuando entro en acción, y este es el grupo que le pone sabor a la noche, el cubión Se electa O dale gata bancoお願いします Ahí vio papuime mata Dale pal izquierda a la derecha Pa la izquierda a la derecha Pa la izquierda ramenean Dale para adentro y para afuera Para dark pal Yo no se que le pasa Que la chica se borota Bota 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 Bu מ es algo que hace Por Baron Lo que se vuelve loca porque ella se arremata, mata, 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 cam, flam se arremata. Yo no sé lo que le pasa y las chicas se arborotan, bota, 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 pui, pui, se arborota como que se vuelve loca. Muévelo, muévelo, muévelo. key La garganta es bella y se desata, su blo no le tapa y se ve que no te taja, yo le digo dale gata y como Raka daka tu epsilon y Cuev, ¡ protocolo imba! Dale pal hit y de la derecha, pal hit y de la derecha, pal hit y de manera. Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y ro brainera. Dale pal hit y de la derecha, pal hit y de la derecha, pal hit y de manera. Dale pal hit y para atuera, pal hit y para afuera, para adentro y ro brainera. Hale se femme bata, pata patata blam, se arrebatan yo no se lo que le pasa. Y la chica se alborota, bota, 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 bui, bui, se alborota, como que se vuelve loca Porque ella se arrebata, bata, 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 bam, bam, se arrebata, yo no sé lo que le pasa Y la chica se alborota, bota, 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 bui, bui, se alborota, como que se vuelve loca ¡Ándale, ichi! ¡Gracias!